La tierra lo está esperando con su corazón abierto Por eso es que el angelito parece que está despierto Cuando se muere la carne el alma busca su centro En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo En su cunita de tierra lo arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana Cuando se muere la carne el alma busca su diana En el misterio del mundo que le ha abierto su ventana En el misterio del mundo que le ha abierto su carita en la mañana En el misterio del mundo que le ha abierto su carita en la mañana Las mariposas alegres de ver el bello angelito Alrededor de su cuna le caminan despacito Cuando se muere la carne el alma va derechito A saludar a la luna y de paso al lucerito A donde se fue su gracia, a donde fue su dulzura Porque se cae su cuerpo como la fruta madura Cuando se muere la carne el alma busca en la altura La explicación de su vida cortada con tal premura La explicación de su muerte prisionera en una duda Cuando se muere la carne el alma se queda oscura